Antes de empezar hay un par de cosas que debes saber de mi Voy a confesarlas para que luego no digas que no te va a pedir Hay algo en mi cabeza que no funciona del todo bien Tengo mis manías y tengo un mundo al revés Cuento mis pasos Siempre me costó y me hace la cuenta descifrar lo que sentí Y el silencio fiel aliado me ha enseñado varias rutas para mí Pero frente a ti me revelo entero y vuelvo en mi fe Salen las palabras y te llevo hasta el lapel Sigo tus pasos Antes de empezar Piénsalo muy bien porque yo ya sé que esto es de verdad Antes de empezar Deja todo atrás porque ya no importa si oscuridad Antes de empezar Quiero que sepas que tendrí Que yo fui hecha para ti Desde antes de empezar Antes de empezar Hay un par de cosas que quiero saber de ti Si ya tienes claro que lo nuestro es complicado Y que arranca hoy aquí Dame al fin tu mano que yo sé a dónde van nuestros pies No será tan fácil Nuestro mundo está al revés Es paso a paso Antes de empezar Piénsalo muy bien porque yo ya sé que esto es de verdad Antes de empezar Deja todo atrás porque ya no importa si oscuridad Antes de empezar Quiero que sepas que tendrí Quiero que sepas que tendrí Que yo fui hecha para ti Desde antes de empezar Quiero que sepas que tendrí Que yo fui hecha para ti Que yo fui hecha para ti Que yo fui hecha para ti